Música Hola, soy Lucas del colectivo de artistas de Circo Contento ¿Qué tal? ¿Cómo están querido público? Yo soy Vídeo Rulo, también organizador del Encuentro de Circo Y bueno, los queríamos invitar este jueves 23 a las 19 horas al Auditorio Mauricio López de la Universidad de San Luis A una varieté, Circo Contento, esta vez se llama Farolero Circus Show Es una varieté con diferentes artistas de la provincia, diferentes agrupaciones de acá de San Luis Que juntos llevamos a cabo esto, que es un encuentro independiente, una varieté independiente En realidad todo esto es la excusa para invitarlos a la séptima edición Que recién, recién, recién arranca con la primera varieté este jueves 23 a las 19 horas en el Mauricio López La primera varieté del 2019 y esperemos que hayan muchas más Esto es todo en el marco del Encuentro de Circo Que el año pasado no se hizo, así que este año arrancamos con todos Y esperemos que este encuentro sea el mejor de estos dos años Y como le decía Lucas, en esta excelente varieté vamos a tener artistas de muchas agrupaciones Saltimbanki, Circo Libri, la escuelita de Circo Teatro La escuelita de Circo Teatro Pachatómicas Pachatómicas Tenemos también Breakdance Breakdance Increíble Y también, bueno, estamos abriendo un poco las puertas para el lado de la danza, de la danza aérea Estamos con Poldanz también Eso hay que aclararle a la gente El encuentro de Circo y las funciones como esta varieté no son solamente de cirqueros Sino hay una amplitud, una maga de artistas vamos a decir Muy pero muy excelentes Si, esperemos que esta varieté sea variada y que podamos tener muchas cosas diferentes Y esperemos que las próximas también sean iguales Así que ya los esperamos el jueves 23 a 19 horas Bueno, paramos, faltó una cosita ¿Qué faltó? El valor de la entrada Ah, el valor de la entrada, por favor Bueno, 50 pesos menores, mayores 80 pesos y si traen un alimento, 50 pesos Y menores de 5 años, gratis Aclaramos que también es una función apta para todo público Y como podrán ver, siempre accesible para que nadie, pero nadie, nadie, se lo pierda Bueno, los esperamos este jueves entonces, 19 horas Adiós Jueves 23 de mayo, 19 horas el Mauricio López Farolero Circo Show Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Hриз Gracias por ver el video.